Música Música Buenos hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la filiación divina. Hoy jueves, hermanos y hermanas, tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Y hoy jueves 15 de septiembre celebramos los dolores de María Santísima. María Santísima, nuestra señora de los dolores. Hermanos y hermanas, en la nueva creación tenemos un nuevo Adán, Jesús, una nueva Eva, María Santísima. Y María Santísima es la criatura que más se ha asociado al misterio de la salvación de la humanidad. salvación, redención, santificación, ningún otro ser creado se ha unido tanto o ha sido tan unido al misterio de la salvación como María Santísima, la Madre de Jesús. Por tal razón, hermanos y hermanas, la criatura que más se unió al dolor redentor de Jesús fue María Santísima. Por eso podemos acudir a ella en nuestros sufrimientos, dolores, angustias, situaciones dramáticas, para que ella nos ayude, para que ella nos consuele, para que ella nos inspire y para que ella nos dé la conducta correcta, el comportamiento correcto. Cómo actuar en medio del drama, de la existencia humana, de la muerte de un ser querido, de la traición, del sufrimiento, de la enfermedad. Señor María Santísima, hermanos y hermanas, ha sido la criatura que más Dios ha unido al misterio de la salvación, a la nueva alianza. Y aprovecho, hermanos y hermanas, esta reflexión para introducir esta otra reflexión. Nuestros hermanos evangélicos, que queremos que ellos vengan a la iglesia católica, al pueblo de Dios, parece que no han comprendido esta idea. Es posible que esté en la mente de ellos, que tal vez los apóstoles, Pablo, por ejemplo, aman a Pablo, sea tal vez Pablo como la criatura que más se haya unido al misterio de la nueva alianza. Pero ningún apóstol, hermanos y hermanas, ningún apóstol, se ha unido, Dios lo ha unido tanto, a la nueva alianza, al misterio de la salvación, como a María Santísima. Ella fue la madre del Salvador. Ella fue el canal a través del cual el Salvador, el Verbo de Dios, se hizo hombre y vino al mundo. Ella estuvo presente en la cruz, en la redención de la humanidad, estuvo allí y estuvo presente en Pentecostés. Entonces, hermanos y hermanas, oremos para que nuestros hermanos evangélicos comprendan esto y reverencien, cumplan la palabra de Dios. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Hay que felicitar a María, hay que alegrarse con ella, hay que congratularse porque Dios ha hecho obras grandes en ella. Bien, hermanos y hermanas, amemos cada día más a la Madre de Jesús. Asociémonos a sus dolores en la pasión de Cristo y como ella, hermanos y hermanas, y como ella, seamos obedientes a la palabra de Dios. La Biblia ilumina tu vida, hoy la palabra de Dios nos ilumina con el Salmo 51, 18. Dice el salmista, pues no te complaces en sacrificios, si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios no se complace, hermanos y hermanas, en los sacrificios vacíos, en los sacrificios sin contenidos espirituales. Hay que acompañar el sacrificio con un cambio interior, que el mismo Dios establece los sacrificios y lo acepta, pero con un corazón contrito. Si el corazón no está arrepentido, si el corazón no está en conexión con la santidad de Dios, el sacrificio es vacío. Entonces, hermanos y hermanas, que este versículo del Salmo 51, un Salmo bellísimo, el miserere, nos ayude a saber que el sacrificio fundamental es el corazón contrito, la pureza, la pureza del corazón, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y Pablo, hermanos y hermanas, en la Carta a los Romanos, un texto muy citado en el capítulo 12, nos habla precisamente de este sacrificio que agrada a Dios. Dice... Antes bien, transformaos mediante el verso 1, comenzamos. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Ofrecerse a sí mismo, ofrecerse a sí mismo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, tal será vuestro culto espiritual. Este es el culto que agrada a Dios. El culto espiritual, mi corazón pertenece a Dios, mi voluntad pertenece a Dios, mi inteligencia pertenece a Dios, mi memoria pertenece a Dios. Mi imaginación, mis cinco sentidos pertenecen a Dios, todo mi ser pertenece a Dios. Y no olvidemos, hermanos y hermanas, el sacrificio de los sacrificios, y el verdadero y gran sacrificio, fruto y fuente de todos los demás sacrificios, el sacrificio de su Hijo en la cruz, para purificar nuestras culpas y pecados. Hermanos, hermanas, ofrezcámonos a Dios como hostia viva, santa, agradable, que el cumplimiento de la voluntad del Padre, sea mi verdadero sacrificio, que le agrade. Adoremos a su Hijo amado y hagámoslo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hoy jueves, hermanos y hermanas, hagamos nuestra tetanía de la constelación de amor, dirigida a Jesús. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel custodio, San Miguel, Gabriel y Rafael, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de tus doce apóstoles, San Pablo, Apóstol, San Lucas, Evangelista, Santa María Magdalena y Santa Marta, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara, Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Benito Abad, San Piede, Pedrechina, San Juan María Vianey, San Serafín de Sarofre y San Dionisio Mártir, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de San Alfonso María de Ligorio, San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pobres, Santa María Goretti, Santa Faustina Kowalska, Santa María de Jesús Crucificado, San Moisés y San Elías, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, por la intercesión de María Santísima San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, envía a tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como salivaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Música Amén. 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 Amado, eterno, adorado Jesús, Hijo del Dios vivo Eres el buen Samaritano que nunca pasas de largo ante una necesidad humana o ante sus excesions de María Santísima conc Negative A cada televidente, a cada miembro de su familia y a cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por encima del Señor. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Gracias por ver el video Gracias por ver el video